¡Hola! ¡Feliz sábado! Oigan, hoy ya es 23 de diciembre y yo ya medio me arreglé para ir a comprar las cosas de la cena navideña para el día de mañana. Pero primero quería pasar a saludarlas y a desear que todo lo que estén planeando para mañana les salga súper súper bien y ojalá tengan una excelente cena navideña con sus familiares, que estén todos. Y bueno, yo les cuento que nosotros para la cena de mañana vamos a preparar pasta fría, ensalada de manzana y bueno, no nos quisimos complicar demasiado la vida. Así que mi esposo va a comprar pollo Kentucky y bueno, esa va a ser nuestra cena navideña. Pero ahorita quiero que me acompañen a comprar las cosas a Bodega Ahorrera. Y bueno amigas, pues vámonos a comprar las cosas para la cena navideña. Ya estoy aquí en el área de los refrigeradores de los lácteos. Voy a buscar la crema y también voy a checar los precios porque saben que en días festivos suben los precios. Así que voy a ver si me conviene más estas cremas o comprar un bote grande. De esta área también voy a comprar la mantequilla, pero primero me urge más la crema. Y por aquí ya están los precios, dos cremas de a medio por 65 y la crema de al litro a 68, o sea que si conviene comprar dos de a medio. Y me gusta más esta para la sopa porque es más líquida que la Lala, aunque también voy a llevar Lala porque está más barata. Miren, por aquí tengo estos juguetes que les había mencionado que había apartado. Dejé un porcentaje y me los guardaron, así que ahorita ya los vine a recoger para seguir envolviendo los regalos. Aquí está la lechera que no puede faltar para la ensalada de manzana. Voy a llevar unas dos o tres, está en $21 pesos cada una. Por el otro lado vi unos paquetitos con leche Carnation, leche Clavel, pero no utilizo. Así que nada más voy a estar poniendo en mi carrito las lecheras. Para el ponche agarré esta canela que es de la marca Verde Valle. Cuesta $50, pero mejor me voy a llevar la de esta marca que cuesta $41 y la verdad se las recomiendo. Es barata y es muy buena. Y todo lo relacionado con frutos secos pues sí está demasiado caro, pero pues tenemos que utilizarlo. Por aquí tengo las latas de durazno, voy a llevar dos y esta área es donde están todos los ingredientes para la ensalada de manzana. Pero yo solamente voy a agarrar las latas de durazno y también las nueces. La bolsita de nuez está en $70 pesos, pero pues ni modo me la voy a llevar. Además del ponche vamos a tomar refresco, así que le voy a llevar a los niños un refresco de sabor, algo así como de manzana, de naranjita. Para nosotros voy a estar llevando de esta marca porque ahorita hay muchas promociones, así que voy a aprovechar. Viene Coca-Cola con otros sabores o con otra presentación de refresco. Por ejemplo, viene con refrescos de 600 mililitros. Así que voy a ver cuál es la que me conviene y es la que me voy a llevar. Para la sopa voy a llevar queso para gratinar. En esta ocasión le voy a echar queso Oaxaca y quiero queso manchego. Por aquí hay suelto, el cuarto está en, déjenme ver, está en $65 pesos. No, mentira, está en $55, pero pues no tengo idea de cómo salga, si sale bueno. Así que mejor me voy a llevar este queso manchego rallado. Es de Lala. Aquí trae dos precios, no sé cuál sea, si este de $60 o $70, pero me voy a llevar este. Por aquí hay otro tipo de quesos, pero no los he probado, así que no quiero experimentar y me voy a llevar el de Lala. Amigas, en cuanto al jamón pedí suelto porque necesitaba las rebanadas más grandes y bueno, así las pedí. Y ya para terminar estas compras voy a echar este pan. Miren, les quiero mostrar más a detalle estos juguetes que en realidad son unas tablets de Fisher Price. Son para niños de 12 a 36 meses y siento que es una buena opción para que se entretengan los niños y no estén con los celulares. Les traje dos porque tengo dos niños y son los únicos juguetes que me faltaba para terminar de envolver los regalos. Tuve que pasar a la papelería porque ya no tenía más material para envolverlos. Así que bueno, pues voy a terminar de envolver sus obsequios de mis niños. Gracias. 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 Dorian ya me está ayudando a colocar. Los detalles aquí abajo del pinito como debe de ser. Aquí mi otro niño ya está durmiendo. Pero bueno, así quedaron los regalos. Son poquitos pero son con mucho cariño entre nosotros. Y bueno, me despido de ustedes. Las veo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!